Tanto Chunta Aragonesista como Partido Socialista aprovecharon el turno de ruegos y preguntas. Ambos grupos preguntaron por la situación de la furgoneta que utiliza Comarca del Giloca y que pertenece al Ayuntamiento de Torralba. Este vehículo comenzó a utilizarse como transporte social adaptado cuando la entidad comarcal no disponía de un medio propio. En la actualidad el servicio de transporte social adaptado ya está cubierto, pero Comarca del Giloca mantiene el acuerdo con Torralba a cambio de 3.000 euros anuales. Hemos preguntado por saber cómo estaba el acuerdo o el convenio de colaboración respecto a la furgoneta con el Ayuntamiento de Torralba, si se tenía que dedicar o destinar a un uso concreto de transporte social dentro de la Consejería de Acción Social o podía destinarse también a cualquier otro tipo de actividad de la comarca. En la Consejería de Juventud no nos han podido responder y entonces en la Comisión de Gobierno nos han dicho que el transporte en principio no tenía ninguna corta pisa y podía ser para la acción social, para deportes, para la juventud. A lo que yo voy es la forma conveniada que tenemos con el Ayuntamiento de Torralba. Estamos pagando anualmente 3.000 euros la comarca. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque ya llevamos una serie de pagos hechos desde que se inició. O sea, furgoneta, tengo entendido que el Ayuntamiento de Torralba la adquirió por la obra social. Creo que llegaría ahora el momento de sentarnos a la mesa y decir bueno, ¿qué hacemos con la furgoneta? ¿Hacemos una valoración residual? La furgoneta, por tanto, podrá ser utilizada para otros usos como puede ser el traslado de material para actividades o incluso de participantes. El Ayuntamiento tampoco ni lo puede vender porque vino a través de obra social, de Ibercaja y demás, y que en comarca había estado funcionando como transporte social adaptado. Se ha considerado mantener el alquiler porque nos han pedido desde los distintos técnicos de juventud y deportes su mantenimiento para algunas de las actividades que ellos realizan. Por ejemplo, llevan juegos gigantes que no les caben en ningún coche en verano en nuestras actividades que se ofrecen a todos los pueblos. O, por ejemplo, para lunas llenas, cuando se trasladan varios monitores, pues también les viene bien. Por otro lado, la portavoz socialista realizó un ruego para que las comisiones informativas estén más espaciadas. Y es que ayer la Comisión de Gobierno se celebró a continuación de otras dos comisiones informativas. De ahí su reclamo para que estas reuniones y la Comisión de Gobierno no se celebren en tan poco espacio de tiempo.